El presidente de CESIF, Miguel Borra, ha estado esta mañana en el nuevo paso fronterizo del Tarajal 2, junto a miembros de la Confederación Española de la Policía Nacional, con la intención de conocer de primera mano los problemas de los policías y funcionarios del Organismo Autónomo de Servicios Tributarios que prestarán servicio en este lugar. ¿Cuál es la situación que se encuentra en estos momentos de atasco en esta frontera de Ceuta? Y estamos viendo también la preocupación que tienen nuestros compañeros, nuestros funcionarios locales, tanto de los servicios tributarios como de la policía local, ante las perspectivas que hemos oído en la prensa de que se va a abrir un nuevo puesto fronterizo aquí en esta ciudad de Ceuta. Tras la visita al Tarajal 2, el presidente de CESIF ha trasladado las inquietudes de los funcionarios, así como las reivindicaciones de los empleados públicos de los diferentes ámbitos de la Administración, al presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, con el que ha mantenido una entrevista cerca de la UNA. Estamos viendo cómo hay situaciones que no se han solucionado desde hace muchos años, desde hace más de ocho años hay un puesto de control de la policía local a escasos cientos metros de donde nos encontramos en estos momentos. Un puesto que pese a ser fijo desde hace más de ocho años, la policía local lo tiene que prestar dentro del coche. No hay ni que decir de las condiciones laborales que eso implica. Y desde luego lo que le vamos a transmitir al presidente de la ciudad de Ceuta es que por parte de CESIF siempre vamos a trabajar y a colaborar, pero queremos que se cuente con los representantes de los trabajadores y desde luego si se está hablando de fechas ya muy próximas para la apertura de ese nuevo puesto fronterizo, queremos que se nos informe y que se negocie quién y cuáles van a ser las condiciones laborales de esos nuevos funcionarios que tendrán que prestar aquí sus servicios. Por su parte el sindicato de la Policía Nacional también considera insuficiente la dotación de la frontera y tiene sus propias reivindicaciones sobre puestos de catálogo y recursos humanos. Por ratificar esa falta de información, en principio se va a abrir un paso fronterizo nuevo que se va a tener que hacer un control documental, que son las funciones que por ley corresponden a la Policía Nacional y seguimos denunciando falta de catálogo y falta de personal para abrir este nuevo paso fronterizo porque consideramos que la gente que actualmente está de dotación en la frontera es insuficiente para la apertura de un nuevo paso fronterizo. El paso fronterizo se inaugurará presumiblemente a lo largo de este mes con la incertidumbre de los empleados públicos que prestarán servicio sobre los medios materiales y humanos con los que contarán y las dudas sobre las competencias de la labor que llevarán a cabo.